Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Mayonesa, margarina, grasas procesadas. ¿Qué tal hay sobre eso? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Tenemos una persona que nos pregunta y nos han preguntado varias veces en Metabolismo TV. Usted puede escribir, nos puede escribir a metabolismotv.com. Hay una parte abajo, aquí abajo donde usted puede escribir y nosotros con mucho gusto le vamos a contestar. A lo mejor tardamos un ratito en contestarle pero siempre le vamos a contestar. La última estadística que vi, Metabolismo TV lo están viendo algo así como 42 mil personas a la semana, ¿no? Es mucha gente, ¿no? Obviamente a muchos de ellos les gusta escribir, pero nosotros nos encanta que usted escriba y siempre le vamos a contestar, ¿no? Vamos a hablar un momentito sobre este tema de la mayonesa, la margarina, de forma que usted pueda tener elementos de juicio para decidir si es algo bueno o malo para usted, ¿no? Fíjense, yo no creo en la idea de que algo es malo, 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 ¿me sigue? Yo creo en la idea de educar a las personas y que la persona teniendo elementos de juicio pueda decidir si le conviene o no le conviene. Voy a la pizarra un momento, fíjense. La mayonesa, que de hecho es sabrosa, está hecha de, usa vinagre, usa huevo y tiene una forma cremosa que de hecho pues da muy buen sabor. Ahora, para las personas que quieren adelgazar, quieren mejorar el metabolismo. Algo que se ha descubierto sobre el tema del metabolismo es que todos no somos iguales. Como todos no somos iguales puede que un alimento sea bueno para uno, pero no bueno para otro. Dentro del tema del metabolismo sabemos que el metabolismo está regido, controlado por el sistema nervioso y sabemos que ese sistema nervioso está dividido en dos partes. El sistema nervioso pasivo, que tiene que ver con digestión, relajación, eliminación, dormir, descansar, relajarse, eso tiene que ver el sistema nervioso pasivo. Es casi como si fuera el freno de un carro y el sistema nervioso nervioso, otro que es la otra parte del sistema nervioso pasivo que nosotros le llamamos sistema nervioso excitado. A los amigos de allá de México no tienen nada que ver con la sexualidad, ¿ok? Es el sistema nervioso. El sistema nervioso excitado sería el equivalente a lo que sería el pedal, pedal acelerador. O sea que cuando el sistema nervioso pasivo está tranquilizando los movimientos, el sistema nervioso excitado está acelerándolos, ¿no? Ahora lo que hemos visto es que todos no somos iguales. Como todos no somos iguales, algunos de nosotros tenemos una tendencia a tener el sistema nervioso más pasivo que excitado, más activa la parte pasiva que la parte excitada. Por lo tanto como si tuviéramos el freno más veces puesta en el carro, ¿no? Y otro de nosotros tenemos el sistema nervioso más excitado, que quiere decir que es un cuerpo que está más en acción, todo el tiempo más en acción. Cuando un sistema nervioso está más activo, la persona tiene una digestión perfecta, come hasta la piedra, duerme bien, duerme profundo, elimina bien, no tiene problemas de estreñimiento y no le afecta mucho la grasa ni la sal, pero cuando la persona tiene el sistema nervioso excitado, pues es medio delicada la digestión, duerme liviano, se despierta con cualquier cosa, si come tarde por la noche no duerme bien o no digiere bien, la grasa le cae mal y cosas así, ¿no? Ahora, esto lo puede ver usted mejor en el episodio número 199, el episodio 199 de Metabolismo TV que yo me paso mencionándolo es porque es un episodio que le permite a usted cuando usted lo ve, hace 5 preguntas y usted va a ver cuántas preguntas es si usted contesta. Aunque conteste a una tiene un sistema nervioso excitado, si contesta a dos, más excitado. Si resulta que no contesta ninguna que sí, entonces sabe que es un sistema nervioso pasivo, pero salga de dudas de si su sistema nervioso es pasivo o excitado. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de la margarina y con el tema de la… era la mayonesa, ¿verdad? Gracias Jorge, mayonesa, ¿ok? Ok, de momento se me fue la palabra mayo, de mayonesa, sí, ok. Ok, la margarina en mi opinión y es lo que hablo en el libro El Poder del Metabolismo no es recomendable para nadie, pero no es recomendable para nadie porque la margarina, aunque es sólida, así es y es untable, ¿verdad?, es algo que está hecho de forma bien poco natural. Eso toman un aceite, aceite de canola o algún otro tipo de aceite, le meten corriente, o sea voltaje, le meten calor, le meten presión, lo ponen a altas presiones y además de eso le añaden hidrógeno, el gas hidrógeno. Todo eso la hace sólida. La margarina es un tipo de grasa que nos la venden con la idea de que es para… y que baja en colesterol. Es cierto que baja en colesterol, pero ya se sabe por estudios que han salido que la margarina le sube el colesterol a usted. Así que no es muy recomendable, para nada, ¿no?, pero es porque es algo que no es natural al cuerpo. Cuando la margarina entra al cuerpo las células no tienen cómo usarlas y muchas veces terminan incorporándola a la pared y ahí traen una serie de, digamos, de controles hormonales dentro del cuerpo porque está incorporando un tipo de grasa que no pertenece a la naturaleza. Ahora, la mayonesa es distinta. La mayonesa puede ser buena y sobre todo si se hace fresca, o sea si usted va a un sitio y hace una mayonesa fresca, si no tiene muchos preservativos la mayonesa puede ser buena, pero es buena solamente le beneficia y le ayuda a adelgazar a aquellos que tenemos un sistema nervioso pasivo. Si usted tiene un sistema nervioso excitado y usa mayonesa usted no va a poder bajar bien de peso porque la mayonesa como es un tipo de grasa todo lo que sea medio grasoso al sistema nervioso excitado lo excita más y cuando lo excita más lo desbalancea y cuando lo desbalancea empieza a echar barriga. El problema del sistema nervioso excitado es que la persona donde engorda mucho es en el abdomen y tiene mucho deseo de dulce, mucho deseo de café y ese tipo de cosas. Así que básicamente la mayonesa puede ser buena para usted si usted tiene un sistema nervioso pasivo. Si después de usted hacer el episodio 199 no dijo que sí a ninguna de las 5 preguntas, comase su mayonesa y disfrútela. Si usted salió con un sistema nervioso excitado cuidado con la mayonesa porque no le va a dejar adelgazar. La margarina es una grasa demasiado saturada no la recomiendo y esto se los recomiendo y esto se los explico porque la verdad siempre triunfa.